Durante los últimos días en el municipio del Marqués, la unidad de control animal de este municipio ha rescatado varias especies animales por parte del equipo del Centro de Atención del Marqués a través de sus redes sociales informó sobre el rescate de varios ponis que se rentaban para paseos tal vez que esto es una actividad que va en contra del reglamento de protección, control y atención de fauna del municipio del Marqués, así como la ley de protección animal del Estado de Querétaro se acudió a realizar la suspensión de sus actividades con fines de lucro. También se informó sobre el rescate de una ave exótica que de acuerdo con Pablo López era médico veterinario de este centro del Marqués. Luego de recibir el reporte y valorado se dieron cuenta que estaba lastimada, llegó a un grado de desnutrición por lo que han estado medicando y dándole suero para poder incorporar nuevamente a su ambiente natural. Nosotros estamos atendiendo, por ejemplo, maltratos de todo, ¿no? O sea, en un día que nosotros atendemos de 8 a 10, maltratos depende, o sea, por ejemplo, va desde que al vecino le molesta el ruido del perro, ¿no? Vamos nosotros, pues a final de cuentas es pérdida de tiempo, pero pues nosotros no sabemos ni somos adivinos de saber que no está pasando. ¡Gracias!